Recorriendo los stands de las iniciativas francesas, me encontré con este agradable y bonito reloj que va básicamente diseñado para los niños. Se trata de un reloj inteligente llamado, como podemos ver, T-Mate. El nombre viene porque son ocho diferentes personajes los que puedes elegir. ¿Pero de qué me sirven estos personajes? Bueno, es muy simple. Lo que va a hacer este reloj es que va a hacer sentir a tu niño como si fuera un superhéroe. Él nada más va a elegir qué superhéroe quiere ser y automáticamente se va a transformar. A lo mejor puedes decir, bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve? Bueno, lo que va a pasar es que este superhéroe va a ir evolucionando según tu niño vaya entrenando. Y con entrenamiento me refiero a movimiento físico, mientras tu niño vaya corriendo, jugando, brincando, en fin, haciendo cualquier tipo de actividad física, su superhéroe se va a ir fortaleciendo, por lo que la diversión nunca se va a detener. Además de que, bueno, siempre puede competir con sus demás amigos que cuenten con este mismo reloj. Lo mejor es que no importa si tu hijo está jugando en el parque y tú te distraes un poco, porque cuenta con tecnología que te va a decir en dónde está su ubicación en tiempo real. Además de eso, le puedes mandar mensajes en caso de que, ay, ya se me perdió de vista. Bueno, le puedes mandar un mensaje, ¿sabes qué? Regrésate a la casa o te voy en los columpios. En fin, las finalidades están bastante bien. Además de que los colores, miren nada más, sumamente llamativos para todos los niños. Los colores principales, rojo, naranja. Es prácticamente, si lo quieres ver de alguna manera, como si tuvieras que entrenar a alguien, pero ese alguien eres tú mismo. Entonces, está increíble. La actividad física nunca se había visto tan potenciada hasta que llegó este reloj. T-Mate ya está disponible a partir de ahora y tiene un precio de 150 dólares. No es una gran cantidad debido a que trae muchas cosas que, bueno, te van a servir muchísimo si eres un padre de familia o le quieres hacer un buen regalo a uno de tus sobrinos o incluso a un hijo de algún amigo. Entonces, ya saben, T-Mate ya está disponible y cuesta solamente 150 dólares. Y seguimos. Aquí estamos con Luke's Robot, un robot. ¿Adivinen qué puede ser este robot? Pues este robot lo puede hacer un niño, así como lo escuchan. Aparte de aprender, están jugando. Y eso me encanta porque con estas pequeñas placas de Arduino puedes hacer mover a tu robot. Y aparte, si los niños utilizan este guante, le va a dar movilidad a esta pequeña cosita. Aparte de esto, aquí ya están las placas donde un pequeño niño ya lo armó él solo. Así como lo escuchas, él solo. Y este se llama el Come-Muerde. Y la verdad está genial, ¿eh? Y así como lo escuchan, también les digo que esto fue hecho por niños. Y pues aparte, como dicen, están jugando pero están aprendiendo a la vez. Me encuentro dentro del ala de innovación de Japón, aquí en el Eureka Park del CES 2019, en donde podremos observar más de 20 propuestas de Japón, país que se quiere ganar el corazón de todos los consumidores de tecnología durante este y los próximos años. Cabe mencionar que encontraremos 6 principales puntas de flecha con las que van a tratar de ganarse toda nuestra atención. ¿Qué les parece si recorremos este espacio y conocemos todas estas propuestas? Me encuentro ahora en el stand de iSpace, la primera exploración lunar comercial de todo el mundo. ¿A qué me refiero con comercial? Es que no es una empresa privada, no estamos hablando de la NASA o de alguna otra organización. Esto es completamente comercial. En el momento en que tú obtienes este tipo de modelos, se van a lanzar al espacio el próximo año. En 2020 vas a poder ver a través de YouTube o alguna otra plataforma, de manera física, cómo se encuentra en órbita de la Luna. En el 2021 vamos a poder incluso ver la Luna, ya que este modelo cuenta con cuatro diferentes cámaras. Así que vas a poder ver en realidad virtual todo lo que este mismo robot está viendo. Como les comentaba, esto además de brindarnos una gran exploración de manera personal y además de mucha diversión, nos va a dejar saber si hay agua en la Luna. Entonces prácticamente vamos a estar cooperando a que nuestra humanidad se expanda al mismo tiempo en que nos divertimos y exploramos no solamente la Luna, sino toda la órbita. Entonces, ¿qué más necesitas para invertir en algo así? Vas a conocer la Luna, vas a verla en tercera dimensión, en 360 grados. Y bueno, vas a estar cooperando a que nuestra humanidad recupere más agua. Entonces está completamente increíble. Esta es una de las principales propuestas que Japón está impulsando directamente desde su gobierno. Entonces bueno, no necesitamos nada más. Por el momento, esto va a ser todo acerca de esto. Vamos a continuar, ¿qué más nos encontramos? Y ahora estamos aquí en SquarePanda. Y claro, ya lo vieron, ¿no? Es para pequeñines. Y aparte de que están aprendiendo, están jugando. Y a mí me encanta porque es para dispositivos de entre Android y iOS. Y lo que más me gusta es que tiene 20 juegos. Y es algo muy didáctico que a mí me encantó. Aparte de eso, es muy económico porque se cuesta nada más y nada menos que 50 dólares. Y es que en verdad me encanta porque aparte de esto, hay muchas personas que no se les dan los idiomas. Y a los niños desde muy pequeños los puedes imponer porque te pueden enseñar español, inglés, entre otros idiomas. Así es que a mí me ha encantado. Y ya saben, aquí en SquarePanda NC 2019. El VLK3D de Leica crea imágenes que contienen mediciones exactas en tres dimensiones. Esto lo logra combinando sensores de medición, software y la capacidad de procesar datos en el mismo dispositivo. Permite tomar medidas dentro de una misma imagen con precisión profesional. Cada imagen captada por el VLK3D supone un registro 3D completo y preciso. Y su capacidad interna de procesamiento de datos elimina la necesidad de redes móviles o servicios en la nube. Garantizando así que expertos puedan tomar decisiones con mayor rapidez dentro de su proceso diario de trabajo. Se trata de una combinación inigualable de una cámara estéreo calibrada. El VLK3D permite crear documentación de proyectos progresiva para arquitectos, ingenieros y construcción. Así como el acceso a los proyectos desde cualquier sitio y en cualquier momento. Documente el progreso de una construcción con múltiples imágenes a lo largo del tiempo. Luego de registrar los datos con el nuevo Leica VLK3D, se pueden guardar las imágenes medibles en el smartphone o en una PC. Asimismo, es posible organizar los proyectos etiquetando las imágenes medibles mediante palabras clave para realizar búsquedas y recuperarlas fácilmente. Además de compartirlas en múltiples formatos. Su precio es de $5,000 dólares y lo puedes encontrar desde ya en Amazon. ¡Suscríbete al canal!